Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Warfare Vamos a empezar por aquí, a ver que tenemos Vemos a unos robotillos Parece ser nuestra basecilla, base enemiga A ver que va aquí la cosa Commander Zero Morgan Pirate Tu objetivo es destruir los generadores enemigos Envió a dos tanques Finalizar plan Vale, ahí los vamos Veamos en la energía que tenemos La energía que nos generan Y si le damos una vuelta por aquí Más energía Podemos generar nuevos tanques Las unidades abrirán fuego automáticamente Cuando un enemigo Está dentro de área Vale Vale Mira, nos dejan generar más Pues mandame otra por aquí Otra por aquí Y en plan Parece ser que primero ataca a los enemigos que nos hacen daño Después a las torretas Acuérdate de usar refuerzos Vamos Ahí vienen más tropillas Vamos 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 En este parque Directamente Sin más Bueno, estas dos de aquí arriba ya deberían de caer Ya tenemos aquí uno afuera Podemos crear otra más Que se venga En plan Se acabó Tenemos que destruir las tres Ya completamos esto Victoria Estrellitas Recursos Y pantalla principal Bien hecho comandante Vamos a desbloquear Vemos que nos tarda 6 segundos También es el primero que abrimos Por el momento no tenemos nombre Nos llaman comandantes Abrimos 20 lingotillos Energía Y nuevo tanque Una pinzita Lo podemos upgradear Nueva nave Supongo que estará predefinida Y las primeras pues nos tocará a todos el mismo Un bombardero Hangar Seleccionamos Información Y upgradeamos Vemos las monedas que nos cuesta también Bien Salimos Siguiente A ver si me dejan mejorar este Información O gradeamos también Y salimos Vemos ahí los huecos Para las unidades De momento no tenemos más huecos Pantalla principal Para la batalla Comprar de momento Necesito que completemos el tutorial Completar el tutorial Y completar el tutorial Con lo cual Solamente podemos unirnos aquí a la batalla Bien Nuevas unidades Pues empezamos a hacerlo por aquí Y finalizamos el plan Lo que no sé es si podemos upgradear esto Las torretitas 90 90 No nos da para nada Con lo cual Continúa tal cual Ataca este Puedes No sé si los bombarderos atacarán a estos Lo quiero comprobar Bien Están a nivel 2 Están a nivel 1 Vemos como si que les atacan Acaba de mandar un fusilazo aquí Tu mente nos va aquí a defender Y finaliza el plan A partir vemos como Ellos nos atacan a nosotros Estos seguramente si nos hagan daño Con lo cual Quiero que mandes Uno por aquí Y otros Un plan Están sin hacer nada Tengo que mandarlos también a atacar Uno Otro más Vamos a mandar todo entonces por aquí Todo es a por el mismo Más energía Podemos mandar otra más voladora Mándamelo por aquí Y finalizamos Necesitamos otra voladora más Necesitamos otra voladora más Finalizamos Podéis mandarme otra de tierra si quieres Pero esto en breve ya debería de ir acabando Pero esto en breve ya debería de ir acabando Listo Listos ¡Victoria! Otras tres estrellitas Resultados de la batalla Ok Este ya tarda más en abrirse Los dice que lo abramos instantáneamente Vamos a 23 lingotillos Más una gema que vendría siendo Y más piezas Un nuevo personaje El flaker Otra que acabábamos de jugar Habilidad aparentemente Ahí lo vemos Y de soporte un huequito de momento Tampoco tenemos más así que Continuamos Vemos al nuevo amigo, no consume mucho Finalizamos turno Finalizamos turno Por el momento lo tenemos aquí a modo defensivo Finaliza Ahí nos han creado robotitos Dice que usemos la habilidad esta En esta área Ahí nos han creado robotitos Y movemos Tanquecillo por aquí delante De momento No voy a mandar atacar Esos barriles contienen antimateria Vale, evidentemente por aquí Y un aéreo por aquí Vemos hasta la posición en la que van a llegar En este caso hasta aquí Ya está ahí Se acabó el tiempo Uh, sigue avanzando Bueno, por aquí no Le vamos a hacer dar mil vueltas No Cancela, vente directo por aquí Finaliza el turno Si queremos aquí coger varios, por ejemplo No sé si me dejarán Pues nada Y uno Eh Yo también los lleves todos Ese de ahí Y me generas Otro más de aire Contra allí Y otro más de estos Contra allí Venga, finalizando Lo malo es que este no ataca aire Es lo que no me gusta nada Corre, huy de ahí Tú, vente a ayudar para aquí Tú, por aquí Y Vamos todos por aquí Finalizamos todo No necesitamos uno Cierra por aquí Este que se me ha ido por aquí Venga Otro más de tierra por aquí Otro más de tierra por aquí Quería ver, es que no me dejan coger a todos Es lo que no me gusta No me dejan coger a todos un drone Este por aquí Espero que se me quede Descaya que no me dejan coger a todos un drone Ya no, es que no me dejan coger a todos un drone No me dejan coger a todos un drone No, es que no me déjame Es lo que no es así H4 está aquí. ¡Roll out! ¡On the march! Todo para aquí. Este por aquí. Otro tanque. ¡Vamos! Bien, se ha encargado a uno. Más tanques. A ver, que ya sólo queda uno. ¡Listos! Es muy complicado acabar con él. Acaba ya. ¡Listos! A otra victoria más. A las tres estrellitas. Y otra cajita. ¿Cómo te vamos a llamar? Comandante. 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 Introducimos nuestro nombre. Ok. Y a desbloquear. Este ya tarda más todavía. Y parece que hemos completado aquí el modo tutorial. Vamos a reclamar. A ver, primeramente nos dan misiones. Ganan dos batallas. Acaba con generadores. Tienda. Vemos que nos dejan para comprar aquí el misilaco este. Y así lo podemos mejorar. Bien, este no lo tenemos, por ejemplo. Nos cuesta 40. Cómpramelo también. Cómprame uno. Este tampoco lo tenemos. Destructor. Destructor. Quiero tener mínimo uno de cada. Destructor. Usar. Y lo cambiamos, pues, por este de aquí. A ver. Bueno, vemos lo que consume también. Yo creo que es básico. No hay diferencia. No hay nada. No sé cuál de los dos usar. Ese también me gusta bastante. Solo que también consume bastante. Le llega bien. A ver si desbloqueamos las otras. Hay que avanzar para poder desbloquearlas. Unidades. Soporte. Esta se puede gradear. Salimos. Y si queremos comprar otras piezas, pues, ya las vemos aquí. La verdad que deberíamos de comprar la que queramos mejorar. Destructor. Teóricamente... Mardero también anda ahí. Vamos a ver. A ver si me da para mejorarla. Porque muchas monedas ya no me quedan. A nivel 3. Subimos de nivel. Bien. Vemos ahí cómo nos mejoran las torretitas de vida. Y ya no le podemos hacer más de momento. Unidades pone tal, pero no podemos mejorar nada. No sé por qué sigue ahí el 1S. Vale. Para indicarnos que esta es nueva. Muy nueva no es. Vamos a abrir este también. A ver si me das más cosillas. Veintiocho monedas. Dos piezas del tanque. También para mejorar uno. El destructor. Una piecita. Y la vida, pero no nos da para gradear nada. Así que... Seguimos con la batalla. Buscando ponente. Ahora llevamos a tiempo real. Vamos para allá. Tiempo que tenemos lo vemos ahí arriba. Me están quedando uno. Y otro de estos. Nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2. Eso no me gusta. Ya está. ¡Enfilar la atalla! Defensa rápida aquí. Estos tenemos que sacarnos de aquí Y van a surgir Este por aquí Este por acá Este por aquí Otro más por aquí Eh, tú Vale, quiero un aéreo ya por aquí Este por aquí, delante Este aquí también Y finalizarlo Bien, otro más aéreo Y a esperar Vale, tenemos que mandar por abajo entonces Tú por aquí Tú por aquí también Y otro más por aquí Este por aquí Este por aquí Defensivos vemos que no hacemos nada No, este mejor que atacar a este Voy a tirarlo por aquí Por aquí Ah, no me acuerdo ya ni de las habilidades Vaya mío No me acuerdo ni de las habilidades Bueno, todavía no está lista Vamos a mandarle un montón de estos Tres Aquí Tan querido por aquí Esta que por aquí Acá Y ahora Aquí Aquí Así Necesito aquí Necesito aquí más Vale, necesitan ayuda por arriba Vamos con un tanque Para aquí Bien Tengo que mandar estos Pues Por aquí Por aquí Este no voy a pausarlo Vale, finalizamos turno de momento Bueno, esa Vale Esto ya para aquí Y uno Otro Otro Finalizamos turno Vale, uno fuera Ya produce menos energía Pero tenemos que mandar a defender por aquí abajo O sea, como sea Con lo cual Tú No Se va a venir por aquí También para aquí Eh, la navecilla no Bueno, ya que estamos ahora Con esto por aquí Entro Vale, otro más fuera Esta Esta quiero que se venga por aquí Esta otra por aquí Así por aquí Venga Ella no debería de producir tanta energía Bueno, otra vez ya Por aquí Y saco Quiero tanques Quiero un tanque para aquí Esto es para aquí Eh, otro para aquí Eh, focusame a otro Es que no me deja Hace perder un montón de tiempo Esto para aquí Venga La billaza está seguida Sin dejar de usarla Necesitamos Antiaéreos ya para aquí Tres Es posible usar este Bueno, no pasa nada Si este defiende también Este Aquí Aquí Más por aquí Uno Y otro Eh, ¿tú qué haces ahí quieto? Y Y Y Y Y Y se acabó Victoria Bueno, dos de tres Pero ya teníamos ahí la tercera hecha Una pena Por un segundo No conseguí la tercera Misión completada Tres de cuatro Y dominación Uno de dos Ya vemos aquí Podemos reclamar Conseguimos las recompensas Más piecitas Ponemos a desbloquear este Ya con justa sesenta También nos los tenemos Por aquí Mensajes Objetivos Objetivos Me dice que tenemos uno por aquí abajo Cogemos las recompensas Y por el momento aquí nada más No sé si en los tanques Vemos que este lo podemos mejorar Información O gradeamos entonces A nivel tres Cinco más de experiencia Vale Y de momento No podemos poner aquí A ninguno más Continuamos Bueno Yo creo que si ganamos otra más Desbloqueamos aquí Un montón de Misioncillas Ya nos dan bastantes cartitas Vamos a echar la última entonces Bueno Si la ganamos Claro A ver que tal va la cosa Ya vemos que es bastante recomendable Activar muchos de estos A ver Aquí 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 Cuidado que estos Si atacan a los pequeñines Vale Si no lleva a ningún lado Ya le hemos quitado uno del medio Ahora necesitamos Pues Uno de estos Así para aquí ya Otro más por aquí Otro más por aquí No podemos estar perdiendo el tiempo No Así no Un roteo así por aquí Tú más de lo mismo Pues esperas aquí Estos por aquí Que me están viniendo a atacar Que me quedan mucha vida Y tú me mandas Otra una visita Cuando estás por aquí En plan Venga Vamos Vamos que os lo cargáis Bien Se ha cargado a uno Mándame otro más por aquí Este monómetro es por aquí Y en touch Méteme Sí Otro más aérea Bien Ya tenemos a uno fuera Ahora tenemos que defender Por aquí abajo Así que mándame Varios de estos por aquí Y eso Estacando ya el de aquí abajo Tenemos que mejorar Los soldaditos pequeños Es bastante Bastante Bueno Muy muy importante Son los que más estamos usando Al final Los tanques estos Prácticamente no los usamos Para nada Ey Pero atacale Se quedó un poquito lejos El amigo Méteme este por aquí Y otra más Venga Venga Aquí Tú 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 El atrás El atrás Eso es Y No Bueno sí Tú también Para ahí Y eso está bien Mándame Aquí a defender Estos que sigan avanzando Tengo para aquí adelante Entra Tenemos clavos bombarderos Los normales Pues no son muy útiles Vamos a mandar un tanque También Siento que ayuda un poquito Pero Esto ya se acabó Este ya se acabó Prácticamente Vamos a ver Otro tanque Por aquí Esto aquí Esto aquí En plan Uh Contra este no podemos atacarle Creo Me lo va a tumbar Me lo va a tumbar Bueno Solo disparo una vez Por suerte Necesitamos de estos Aquí uno Otro Y otro Vamos No Escapa 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 Que no te pegue Uh Se libró Se libró Más o menos Más aéreo Como dije El tanque Pues no me acaba de convencer Mucho de momento Sirve si viene acompañado De estos alrededor Va bastante bien Si viene acompañado de estos Únicamente Vamos a meter un tanque Entonces aquí delante A ver si llega A tiempo Pero este ya se acabó Me parece Listo Victoria Esta vez si Hemos tirado los tres Resultados de la batalla Quince de experiencia Deberíamos de haber Completado ya Las tres misiones Matrix Quality Board 3 Vamos aquí Vamos a abrir todos Necesitamos muchas piezas Estas no me dan para nada Más uno Más uno Más uno Lo dicho Más uno Más dos Más uno Nueva habilidad Emp Por el momento No hemos necesitado Usar ninguna habilidad Este no se puede desbloquear Bueno Podríamos usarlo ahora Por 24 No va a dar una gran cosa Seguramente Vale Podemos mejorar a este Flacker Vale Vamos a Ugradearte entonces A ti primeramente El bombardero Pues bueno No me acaba de gustar mucho Por el momento Lo voy a dejar de lado Tampoco me gustan mucho Los tanques Support Este es a ver si Lo podemos upgradear Lo bueno es que Nos van dando más experiencia Lo bueno es que Aquí no tenemos Huequitos de momento Para ponerle Y aquí nada Ya vemos que monedas Tenemos muy poquitas Solamente me quedan ocho También De las mejoras Con lo cual hay que tener Un poquito de cuidado A la hora de De comprar Misiones Consigue cuatro estrellas Y destruye Treinta unidades enemigas Pero bueno En principio nada más Yo lo voy a dejar Ya por aquí Nos vemos Chavales